Armería de Dédalo De hecho, aquí no es donde me decía Que fuese En plan para cosas superiores o algo así O no era la armería de Dédalo Era la fragua Que no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me gusta Que lleves eso Ahora Para la puta mierda No me acuerdo No me acuerdo Vale No me acuerdo No me acuerdo ¿Tú qué dices? Llamándome canal Hijo de puta Si mueres es tu culpa Si se hubiese esperado No hubiese muerto ¿Qué tal funciona? Qué la pena? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo ¿En qué vas a elegir? ¿Oye? Notepad Yo soy 49 No me llama mucho la atención Ya No me llame No 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 ¡Gilipollas! ¡Latrocinio! ¡Oh, no! ¡Latrocinio! ¡Toma, latrocinio, gilipollas! ¡Latrocinio! ¡Latrocinio! De hecho, el primero que va a caer va a ser este. ¡Latrocinio! ¡No va a caer! ¡Ah, pues sí! ¿Hay alguien ahí? ¡No! ¡Vaya! ¡Vale! ¡Oh, esto se hagan! ¡No, no! Tío, pero que mania tienen los civiles de ponerlos en medio, tío. Vale. 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 Poder puedo enfrentarme a ti. Ahora, como te me acerques Muero Como te me acerques más de la cuenta Muero Muérete ¡Oh! ¡Que me lo he liado! Menos mal Confirma muerte ¿Qué piensas un buen día? ¡Vale! ¡Vale! Palacio de Noxos Laberinto de las almas perdidas Aduanas del palacio Aquí ya me has pillado Aquí ya no sé qué animal puede haber O a lo mejor ya no es animal A ver en... No sé A lo mejor no sorprende Y es el primer Algo Si consiguiese Si consiguiese El primer cobro de esto ¿Sabes en qué me lo gastaría? ¿What? Laberinto de las almas perdidas Si aparece con el La legendaria Noxos Antiguo palacio del rey Minos ¿Esto qué es? ¿Solo puedo hacer teleport? Bueno a ver Supongo Si solo puedo hacer teleport Se puede hacer teleport ¿No? Digo yo Porque si no es algo Que me pierdo Que por aquí ¿Por dónde mierda se entra, tío? Por ahí Vale Tengo intriga ¿Qué mierda es esto? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? Pero me ha dejado el culo torcidísimo, ¿sabes? ¿Y por dónde se sale? ¡Vaya! ¡Suscríbete! 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 No sé qué es eso, pero te lo juro, me ha dejado el culo bastante torcido. Algo tiene que ser. En algún momento de la historia eso se tiene que abrir y tiene que pasar algo. Supongo que lo descubriré con el tiempo. ¡Suscríbete! 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 Oye, oye, oye. Pero no en fuerza. Vale. Gracias por la piel, por cierto. Tú creo que mueres directamente. Sí. Vale. 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 Que por cierto, con tema Mercenarios ¿Por dónde voy? ¿Sigo en rango 8? Pua, es que me cago a la puta, tío Claro, una vez que llegues al nivel 99 Ya da igual donde vayas Todo es easy peasy Porque no te pueden superar el nivel nunca más Llevas el nivel máximo Se quedan o con tu nivel O con nivel inferior No nos vemos en el momento en el momento en el tiempo ¡Fantamos! 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 Vale. Lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. ¿Las misiones que van así? ¿Qué cojones es eso? Asignador de misión de impacto. ¿Dónde me he encontrado ese tipo de cosas, tío? ¿Me pasa alguna misión de esas por casualidad pensando que era secundaria? Lo más probable, ¿verdad? Bueno, hoy he tenido una potra de tres paredes de cojones. Tío, pensaba que eran misiones secundarias. No, coño, he... Me saldrá. ¿Visores y no hay puertas? Tío, ¿vado? Dado de decisiones y ese tipo de cosas. ¿Vale? 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 Gracias. Vale. Vale. Ah, por culo. Faro de pescador. Ah, por culo. ¡Ey! ¡Ey!